hola amigos bienvenidos al canal cocina style hoy vamos a preparar unos bucos de ternera un plato rico y contundente muy fácil de hacer y lo primero que haremos será salpimentar los osobucos iremos cogiendo de uno en uno y pondremos sal y pimienta por las dos caras una vez salpimentados cogeremos y los pasaremos bien por harina ahora cogeremos una cazuela que echaremos un buen chorro de aceite de oliva pondremos los osobucos dentro de la cazuela para freírlos pero cuidado simplemente queremos que se por las dos caras no queremos freírlos totalmente le daremos la vuelta con cuidado y así iremos haciendo con el resto de los osobucos hasta que estén dorados y pierdan el color a carne cruda una vez que estén dorados los osobucos los sacaremos de la cazuela y los pondremos en un plato ahora en el mismo aceite de los osobucos echaremos las zanahorias cortadas en bajas y echaremos también los champiñones cortados a cuartos y echaremos también un par de hojas de laurel mezclaremos y dejaremos sofreír durante unos minutos seguidamente añadiremos un chorro de coñac y dejaremos que se evapore durante unos segundos ahora es el momento de poner los osobucos dentro de la cazuela y echaremos sal pimienta negra molida y tomillo en polvo y seguidamente le echaremos el vino tinto y también el tomate triturado justo hasta cubrir los osobucos lo taparemos y lo dejaremos hacer durante una hora y media a fuego bajo moviendo y dando la vuelta al osobuco de vez en cuando y este es el resultado un jugoso y tierno osobuco de ternera bien amigos si os ha gustado el vídeo darle un like y suscribiros dejar vuestros comentarios y no os perdáis los próximos vídeos del canal no os perdáis los próximos vídeos no os perdáis los próximos vídeos